Bienvenidos a otro episodio más de Jaupay. Hoy es un episodio especial porque les muestro. Vamos a dar la bienvenida a nuestro oficiante, remeras.com.py. Miren lo que es la remera que tengo. De Jaupay, ¿eh? Mirá. Noza. La vieja chismosa. Esperá nomás, esperá nomás. ¡Eh! Ya les voy a dar la buena noticia. Vamos a estar sorteando dos remeras por mes. ¿Cómo van a ser los sorteos? Les digo, tienen que subir una foto a la fanpage de Jaupay con un cartelito que diga así. ¿Vieron? Jaupayremeras.com Paco te amo no hace falta, ¿verdad? Pero quieren ponerle el problema. Así que quien tiene más me gusta va a ganar la remera. Así que díganle a su amigo que le den me gusta su foto. Y así van a ganar una remera. Primer puesto y segundo puesto. Y la gran puta, yo me iba a bañar con esto, pero así yo no. Bueno, muchísimas gracias remeras.com.py. Empecemos. El episodio de hoy va a ser los baños de mujeres. Para nosotros, los baños de mujeres son como una dimensión desconocida. Así algo raro que no sabemos nada que habrá adentro, ¿verdad? Desde chicos tenemos esa duda. Queremos saber qué es lo que hay adentro, quién puede estar adentro y qué hacen tanto tiempo en el baño. ¿Y por qué siempre se van entre dos? Hasta ahora yo no sé. Yo sé bien que siempre he pensado en eso. Y tienen todavía esa duda. Ya que comparando con el baño de los hombres, o sea de nosotros, que es un desastre. Los baños de los hombres comparados con otra cosa, cualquier cosa es lindo. Cualquier yuyal con dengue es mejor que el baño de un colegio. De parones otra vez. En mi época de colegio, yo no entraba al baño, yo me aguantaba. Dios mío. Bueno. Los hombres entienden que le digo. Hablando un poco del baño de los hombres, yo pienso que hay una regla especial para entrar y usar el baño de hombres. Riga número uno. Nunca se está en el inodoro. Eso creo que está prohibido luego. Porque siempre cuando entras, ves pipí por todo. Hasta en las paredes, pero menos ahí adentro, donde tiene que ir. Riga número dos. Nunca estirar la cadena del inodoro. Cosa fea, ¿verdad? Porque no hace nada estirar una cadena. No sé si de caigüeno estiran, o piensan que alguien escupió que por la cadena. O tienen miedo que se rompa todo de tan desastre que hay. Riga número tres. Escribir algo por el baño. Cualquier cosa. Pero dejar tu marca personal. Regla número cuatro. Cuando hacen el número dos. Parece que los perros hacen competencia. Dejan su arte, su roguiner, su loverman ahí adentro. Dios mío, cuando vos entras al baño es algo así. Hijo de... Hijo... 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 No... No. ¿Verdad? Alina, ¿cómo ve? ¡Hijo! ¡Enorme, eh, brududo! ¡Hijo! Parece otra más grande, mejor, o sea, más macho. O no sé, pero asqueroso. Algunos y que, algunos de tantas ganas que tienen Parece desde que entra al baño Ya empieza a hacer pipí Se va caminando y haciendo pipí Cuando llega el inodoro ya no tiene más nada para sacar Y ahí no me va a parecer que hace su mosca chalento y se sube su mandaron y se va Lo que sigue, mea todito el baño Deshaga Regla número 5 Nunca deje su papel higiénico Creo que nunca en el baño los varones ponen papel higiénico Porque saben que los perros van a tirar el inodoro y van a tirar el baño de la arena La única vez que tiene la cadena Para que sepan que todo salga, todo por todos lados En toda mi vida que me fui al baño los varones Nunca vi un papel higiénico Y no significa que quería usar Es algo raro no me va a ver papel higiénico y jabón Jamás, no hay nada El puro inodoro está ahí, ya está Ya está Menos mal que el tema era baño de mujeres Detallé a los perros Vamos a seguir con el tema Baño de mujeres ¿Qué es lo que habrá adentro? Díganme si miento Cada vez que pasamos por el baño de mujeres en cualquier lugar Siempre tenemos que mirar Le aplicamos el famoso Tratando de ver algo Tratando de ver a alguien ¿O qué es lo que hacen allá? Algunos nos disimulan luego Son re caraduras Si pudiera tirar un ojo al baño iban a tirar Le aplican esto Un cordón Tratando de simular un poco Hasta que de repente Escuchan el ¡Eh! ¡Vaya conmigo! ¡Anda mira ahí! ¡Shh! Y ahí le aplican el raj Pero máximo lo que vemos En esos segundos Es algo así Eso es lo único que veo Pero yo Sí puedo contar algo De baño de las mujeres ¿Por qué? Porque soy uno de los afortunados tabulones Que en la época de colegio Y si ve mi coordinadora hoy Yo entré al baño Fui un loco y quise ver qué hay adentro Fue todo una hazaña Yo entrar al baño de mujeres Era como si fuera a robar un banco Era como... Misión imposible Imposible Mi adrenalina así subió al máximo Yo sentía todo mi kit Corazón latía dos mil por hora Tipo tren así Toco, 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 toco Mientras pensaba en mi interior Mira si me pillan Hijo ¿Me van a hacer filmar la carpeta? ¿Me van a expulsar? Bah Me van a decir todo lo otro Pero fue divertido Ahí descubrí una gran verdad Que sus baños sí son más lindos Ella sí tiene jabón Ella sí tiene papel higiénico Hasta basurerito tiene de colores Hasta que... Quise ver algo Y comprobé Que algunas También nos estiran la cadena Desde ese día Me acuerdo de esas cosas No puedo explicar Era tan grande ¿Cómo puede salir eso de una chica? Dios mío Era una criatura A los de doce años por ahí Ya no puedo más dormir Sin pensar en eso Buenas Era enorme Hasta tenía apellido Yo lo llamé Cacarote Hasta que... Tuve que estirar en la cadena Y se fue Cosa que en el baño de hombres Se suele ver mucho Pero las personas que hacen Hacen a una velocidad impresionante Más o menos así ¿Por qué? Porque si Porque si algún... Porque si otro hombre Llega a entrar al baño Llega a notar En sus dos piecitos Abajo No va a dudar Ni un segundo De quitar su celular Subirse arriba Y empezar a filmar Directamente te puedo invertir ahí En este chico Es el tipo que cagó Si El chico que hizo cacá Y te tendré que mudar de colegio Si tu video no llegó a ese colegio Cosa que si os iba a llegar Material extra Otra cosa que me llamó la atención De las mujeres Son sus carteras Que Javi tenía ahí adentro Tienes de distintos tamaños Pero su capacidad Creo que es la misma Se burlan de la física Y todo Tamaños divididos No sé qué cuánto Matemáticas Y toda esa bóndula Suele suceder esto Ay, cuerdo Por si acaso no tenés Un pincel de tu cartera Ay, sí, boludo Espera Ay, gracias, perra Por si acaso no tenés Una remera Sí, boludo Espera Creo que tengo Acá tengo Toma boludo Ay, gracias, perra Por si acaso no tenés Aguita ahí No sé O sea, tengo Eh, creo que sí, boludo Espera Acá que voy a ver Ah, acá está, perra Toma Ay, boludo Solo un máximo Ups Boludo, hoy en día Hay que cuidarse de los latores Cierra los narcos Mira Con este le hay que gastar Que lo requieras A cualquiera Toma Ay, gracias Boludo Mira Por si acaso no tenés Una revista No se caiga Bueno Ay Pero ahora Yo traigo Toma Espera Hasta Hasta Pensa de qué querés Amor Tengo de auto Curso de electricista De auto Y más o menos así En la cartera de la mujer En la billetera del hombre Que encontrás Máximo encontrás Plata Si o si tenés que encontrar Vale para combos Vale de helado Descuento en peluquería Carnet de estudiantil Para colectivo Y millones de tarjetas Que no le sirven para nada Pero que hacen más gruesos Su billetera O que tiene plata Y bueno Así terminó el episodio de hoy Por eso ya les aviso Que este domingo Voy a irme a la Voy a estar filmando El episodio 12 Voy a irme a partir de las 12 El mediodía Por ahí Creo que me van a ver ¿No? Estaba con una cámara Y con algunos ahí Filmando y todo Así que acérquense Si me ven Vamos a filmar un poco Vamos a quitarnos fotos No hay problema No se olviden De darle me gusta al video De compartir en Facebook Con sus amigos De darle me gusta A la fanpage Que es Facebook Barra Jaupay De seguirme en Twitter Que es Arroba Jaupay1 De enviar sus fotos A jaupay Paraguay Arroba gmail.com Y de suscribirse A mi canal Vamos con los saludos Luego la foto Recolección de saludos Noelia Florentino A tope A laurie Espinosa Adrián Samaniego Jorge Jorge Gamaliel Noe Río Ludo Arte Larisa Romero Fede Sniper Carmen Alejandro Vargas Adrián Samaniego A Dani John Barbieri Camilo Sector Brian Ordez Para Pikachu Y la gente de Santaní Manuel Mora Javier Sosa Don Eli León Francisco Florentín Felipe Recalde Iván Etienne Albert Benítez Diego Laborda Portillo Albert no vaya a ser malo con tu socio A mi tía Diana A mi tía Lucía A mi tía Celeste A mi tía Eva Y a la 68 Caray por 8 A Sandra Armada A Shirley González A Diego Lugo Jorge Acuña Jorge Acuña I didn't fuck oppody have a all and 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 are